En una importante operación de la fuente técnica de la Fuerza Nacional Antimaras y Pandillas, esta mañana se logró la captura de cinco personas que según las indagaciones son miembros de una organización ilícita y que tenían previsto cometer una masacre contra varios miembros de una familia en la capital. En función a una alerta que se había generado por fuente técnica, se logró desplazar de inmediato a equipos especiales de la Fuerza Nacional Antimaras y Pandillas, DPI, DIPOL y la Policía Nacional hasta la colonia Ciudad España del Valle de Amarateca, donde se llegó hasta una vivienda donde se logró capturar a cinco miembros de la pandilla 18, quienes con un fusil M16 en mano se disponían a quitarle la vida a diez integrantes de una familia, entre ellos cinco menores de edad. No nos queremos imaginar el impacto que habría, pues, provocado si no se hubiese llegado a tiempo hasta este sector y poder capturar a estos cinco integrantes de la pandilla 18. Dentro de los detenidos hay un menor de edad. Los ahora aprendidos responden a los siguientes nombres. Muchos de ellos han sido identificados como Olvin Francisco Padilla López, de 21 años, quien es conocido en el mundo criminal con el alias de psicópata y quien, según las investigaciones en poder de los agentes, él es uno de los coordinadores de las actividades criminales de la pandilla 18 en diferentes puntos de la capital y actualmente había sido designado para que llegara hasta este lugar a reorganizar las actividades criminales que la pandilla 18 continúe intentando, pues, asentar en todo el Valle de Amarateca. En compañía de él se capturó a Axel Misael Flores Núñez, de 18 años, Juan Carlos Izaguirri Andino, de 22 años, y también se detuvo a dos menores infractores, uno de 13 y de 17 años, que se aprestaban a cometer este homicidio múltiple. En el instante que se les dio captura a los agentes de la Fuerza Nacional Antimaras y Pandillas, les decomisaron un fusil de asalto M16 con su respectivo cargador y municiones para cometer el hecho sangriento, porque ya tenían atados de manos y pies a sus 10 víctimas y que gracias al trabajo de esta Fuerza de Seguridad del Estado, esta familia, entre ellos cinco menores de edad, ahora están con vida. En Cámara, Ángel Sevilla, Lili Valladares, Noticias. Gracias por ver el video.